Y así el gran día llegó. Era como si el mundo entero se hubiera reunido para ver el gran acto de la mujer de fuego. Todo fue arreglado por la hermana de la acróbata. Una mujer que solía ser lanzadora de martillo de clase olímpica y que sentía placer asustando a los niños. La gente decía que su corazón, oscuro, frío y sombrío, envidiaba a su hermana y le molestaba tanto su éxito como su amor. De repente, el escapista entró a la habitación vestido de mallas y lentejuelas. Pero no había ni rastro de la acróbata, ni de su brillante bufanda blanca. Y en vez de una fanfarría musical, solo había silencio. Damas y caballeros, niños y niñas, El espectáculo de la mujer de fuego ha sido... ¡Has sido! ¡Has sido! ¿Qué ha sido? ¡Cancelado! ¿Por qué? Se hizo... No. La aviante gritó tan fuerte que un avión que pasaba por ahí registró el grito con sus instrumentos como un fenómeno atmosférico. Ya ha sido cancelado porque mi esposa está... ¡Embarazada! ¡Ay, Matilde! Se hizo un silencio en absoluto. Se pudo escuchar hasta el lenteo de una mosca. Y entonces el público rompió en aplausos. ¡Muy, muy fuerte! La gran hazaña había sido instantáneamente olvidada y los aplausos duraron casi una hora. ¿Una hora? ¡Sí! ¿Qué más? Pero aún no tiene un final feliz. Cuando todo se había calmado, la hermana de la acróbata dio un paso al frente y mostró... ¡Mostró un contrato! ¿Un contrato? Se firmó un contrato para realizar esta hazaña. ¡Y se debe cumplir! ¡He invertido en este espectáculo! Si regresó al público su dinero, ¿dónde está mi ganancia? ¡Un contrato es un contrato! ¡Y hay que cumplirlo! La mujer de fuego se realiza hoy. O ambos... ¡Irán! ¿A dónde? ¡Irán! ¡Irán! ¡Apresión! ¡Ah, ¿por qué? ¡No estoy aprendiendo! ¡Irán! ¡Irán apreció en la inapensión! ¡Mamila, ¿qué más pasó? Yo... Yo no lo sé. ¿Apres? Sí, te lo diré mañana, señorita Fer. No sé si mis nervios aguantarán hasta mañana, Matilda. Señorita Fer, ¿está llorando? Tal vez no debería continuar la historia. ¡No! ¡Debemos saber cómo termina! Y estoy llorando porque debe ser maravilloso que un niño sea tan querido. Sí... Debe ser maravilloso. Bueno... ¡Adiós, señorita Fer! ¡La veo mañana! No sé si medias! No sé si medias. Debo estar en el día. ¡Adiós, señorita Fer! Si, vean, nos vemos en el día.